¿Quién dirías tú que son los youtubers que hacen polémica a propósito para tener a final del día interacción, estar en el foco? ¿Crees que existan algunos así? Ah, claro, claro, por supuesto. Que hagan polémica para estar en el foco, en la atención, pues yo creo que Junkilop, o sea... ¿Crees que sí? Ajá, o sea, me han llegado también por debajo del agua, de que sí, luego ellos también aprovechan ese tipo de cosas, como vamos a hablar de, vamos que se hable de esto, la, 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 y pues sí, obviamente hay YouTube. Me ha tocado, por ejemplo, ya tiene tiempo, que un youtuber me dijo, voy a decir esto, vamos a armar como una pelea por ahí, y pues se armó, güey, ese amor. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Medio millón de vistas, que ya tiene muchísimos años, este, pero sí sí existen, ahorita te digo lo que ha pasado, pues, es eso. Ahora, eres uno de los, yo creo que youtubers que, que se ha mantenido, de siete años son pocos los canales que han mantenido su monetización, tú la has mantenido, o bueno, no... ¡Uy, chale! ¿O no? No, sí, claro, sí, sí, sí. Pues por eso, o sea, soy el rey de los sinónimos, la verdad. Ok. O sea, por ejemplo, este, violencia no puedo decir, entonces digo, vio, espacio, violencia, o sea, a veces es muy tedioso, güey, o sea, antes de venir a casa vengo desvelado porque tuve que quitar una noticia, o luego tienes que utilizar sinónimos porque, precisamente, ya sabes campechanar qué onda con la monetización. O sea, porque es un tema de que, más que nada, no es con las palabras que dices de tu boca, es donde se pone perro el algoritmo con las notas, algo que aparezca escrito en la pantalla. Ok. Dos palabras científicas ahí, lo tienes que mandar a revisión. Órale. Yo nunca le he mandado a revisión. Yo lo borro y hasta que no quede monetizado, tuve que quitar la noticia de Luis de Ya no está hecho a Sokol, o sea, cosas que digo, ya llega un punto de la exageración, la verdad, pero sí, hay que saberse adaptar. Simón, Simón. Anda. O sea, entonces, hay cosas que puedes decir, como, cosas más acá, así como, más... LK Network. Muchísimo. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.